bueno allí está la barrendera se acuerdan de amalia la barrendera la que barre perfecto sí perfecto vamos a poner el nombre de perfecto porque miren 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 yo no bajo así cuando yo bajo ustedes no ven esto así con ese piquete de que levanta si hay hojas debajo de eso lo levantó donde quiera que hay de la que si hasta los patos están contentos los animales están que no caben con su patio bien recogido miren qué fue están ellos por aquí disfrutando de lo lindo ahí está trompo bonita bonita en esto se llevó todas las hojas de aquí a mi madre este tubo se levantó hay señoras y señores ok miren esto yo no me dobló ahí a sacar esas hojas cada cual tiene su arte y este es el de ella le vamos a enseñar ya mismo cómo queda a mí se me queda la mitad la mitad de las hojas se me quedan qué fue juanita 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 ahí viene el gallo nuevo miren para allá que galán y así se llama ahí está la comandante con sus cinco crías la comandante si se llama la comandante es bien agayúa la gallina señoras y señores bien agayudita la gallina no es que la comandante se haga ayuda pero es que se parece al carácter de la comandante miren allí está rey miren qué precioso gallo rey y como siempre cada unos meses se le presenta juancho ve está ciego por el otro ojo amalia si por un ojo nada más pero los otros días se me salió y pasé la teca y para cogerlo no te me salga juanchito que tú eres especial ok porque si te sale te estoy defendiendo la vida con tenerte ahí tú no lo sabes ok allí está juanchito que quiere pelear con canarios aunque sea por los otros no tienes que tener cuidado que eso se hunde por ahí el tejeno así de lado no vayas a caer allá abajo en un blooper porque si te cae yo no bajo el vídeo ya la gente no le gusta bajer ahora usan un blooper a mí yo compré el blooper y no me gustó no me gustó fíjate prefiero bajar un poquito un poquito chapuceado usar el blooper así de polio si hay miren qué cosa más hermosa qué lindo mis hijos miren 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 qué piquete tiene juanchope qué bella está asomado mijo ni intentes meterte con ese tipo porque miren miren la gran diferencia de canario y de juanchito si te coge te de ahora en dos minutos quedó en 30 segundos no te metas con el ok no te metas con él viendo la gran barría miren esto señoras y señores mire se me apena mal y a ir a mira por las manos cuando quieras con las manos juanita hay que lindo ellos se pasan por ahí despaciéndose como ya comieron ve están en su tranquilidad no no los puedes engañar llamarlos engañarlos porque si ven que no hay nada no se comen ese cuenco miren qué cosa linda lebron james y abro la jaula y no se salen ustedes pueden creer abro la jaula y no se salen miren qué cosa linda lebron lebron que fue lebron es la casa de lebron desde la zona montañosa de yauco chaúco ¡Gracias!